Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta actividad que denominamos, que la provincia de La Pampa denominó la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos en clave de restitución de derechos y que corresponde, esta actividad, a un espacio de políticas jurisdiccionales que se ha habilitado a partir de esta edición de la Semana Virtual UNIPE en relación con las propias experiencias provinciales. Yo me presento, soy Florencia Fínegan, coordino el equipo de educación de jóvenes y adultos de la Universidad Pedagógica Nacional, desde hace 10 años que venimos trabajando por el fortalecimiento de la EPJA y por la democratización de la educación. Voy a coordinar este encuentro y quien va a ser la expositora es Sonia Brueño, Sonia es directora provincial de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de La Pampa. Bienvenida Sonia, bienvenida a este que es el espacio de tu provincia. Primero una cuestión de contexto antes de comenzar, como ustedes saben, la UNIPE se creó, la Universidad Pedagógica se creó con un mandato muy fuertemente vinculado a fortalecer el sistema educativo nacional y en ese marco, a fines del 2020, en plena pandemia, se formalizó en el Consejo Federal de Educación, el llamado ámbito institucional UNIPE Federal. De allí en adelante comenzamos a desarrollar cada inicio de cuatrimestre, para quienes quieran participar en las jurisdicciones, para nuestras y nuestros estudiantes, graduadas y graduados, educadores, gente de la gestión, estas ediciones sobre investigadores, investigadoras, estas ediciones de UNIPE Federal Virtual, y este año particularmente, es decir, en las otras ediciones siempre hubo espacios de presentación de experiencias jurisdiccionales, en general paneles entre varias provincias, en relación con diversas temáticas, problemáticas educativas. Este año, la novedad es que la UNIPE en este contexto le propuso a las provincias que tuvieran un espacio exclusivo de presentación, de análisis, de discusión, de diálogos sobre políticas y propuestas jurisdiccionales educativas, del Ministerio de Educación. Y la verdad es que en este caso, la provincia de La Pampa, en esta actividad que estamos iniciando, decidió presentar lo referido a las políticas, a las orientaciones, a las experiencias, a las problemáticas de la educación permanente de jóvenes y adultos, lo cual celebramos enormemente, porque sabemos que si bien en las últimas décadas ha habido un mayor fortalecimiento de la educación permanente de jóvenes y adultos, las normativas federales y las discusiones en la mesa de educación de jóvenes y adultos del Consejo Federal de Educación ayudaron mucho, las provincias también profundizaron, retomaron muchas de sus experiencias previas al desmantelamiento de la EPC en los 90, pero bueno, sabemos que aún continúa la modalidad ocupando una posición relativamente subalterna al interior del sistema educativo, y la verdad es que toda oportunidad que tengamos de visibilizar políticas, analizarlas, pensarlas, es totalmente bienvenida a favor del derecho a la educación, de nuestras y nuestros estudiantes que sabemos que son personas de sectores populares que han visto vulnerado su derecho a culminar la escolaridad obligatoria. Así que bueno, celebramos este espacio, vamos a sin más comenzar la actividad, les agradecemos a ustedes estar presentes para generar diálogo entre nosotras y nosotros, les vamos a pedir que se silencien y los vamos a invitar a revisar comentarios, preguntas, ampliaciones en el chat durante la presentación de Sonia, y después vamos a abrir el micrófono y en todo caso surgirá el intercambio. Bueno, voy a presentar a Sonia, entonces recién decía que Sonia es actualmente directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia de La Pampa, coordinando también la modalidad de contexto de privación de libertad. En el marco de la modalidad, Sonia fue docente y responsable pedagógica en escuelas para jóvenes y adultos de la provincia, y ha formado parte también del equipo técnico de la coordinación Zona Centro-Sur de la modalidad EPCA. En cuanto a su formación, Sonia estudió muchísimo, Sonia es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, graduada en la Universidad Nacional de La Pampa, es profesora para la enseñanza primaria, egresada de la Escuela Normal Superior de Santa Rosa, también técnica superior universitaria en informática educativa por la Universidad Nacional de Lanús, y especialista en problemática de las ciencias sociales y su enseñanza, y en educación y TIC, ambos otorgados por el INFO. Actualmente, además, Sonia es maestranda en educación en la Universidad Nacional de Quilmes. Nuevamente, gracias, Sonia, y es toda tuya la palabra. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias Florencia, gracias a UNIPE, las autoridades de UNIPE también, que nos brindan estos espacios, que son tan enriquecedores para todos, también felicitarlos por todas las actividades que están realizando y que realmente sirven para que podamos nutrirnos todos de todas estas experiencias. Y, bueno, yo, digamos, la intención es hablar, por supuesto, de la modalidad de jóvenes y adultos en clave de restitución de derechos, por supuesto, necesita también hablar de políticas educativas, de líneas de acción claras que avancen en ese sentido. Entonces, mi intención es un poco retomar cada una de las líneas que se van planteando desde la dirección, contextualizarlas y brevemente desarrollar, y, bueno, cualquier consulta o alguna inquietud podemos seguir profundizando. Bueno, un poco también mencionaba recién Florencia, como bien es sabido, a nivel general, existía una concepción muy arraigada tradicionalmente, donde se planteaba la educación de jóvenes y adultos bajo un carácter sustancialmente remedial y compensatorio. Si bien se admitía que las personas adultas podían continuar o iniciar su proceso formativo o educativo, solo, digamos, se contemplaba con este carácter remedial y subsidiario que se mencionaba recién. Por supuesto, en nuestra provincia también existían tanto nivel primario como secundario, funcionaban en horarios vespertinos, nocturnos, pero pedagógicamente los docentes llevaban a cabo las réplicas de lo que se desarrollaba por ahí en las aulas de los otros niveles y modalidades. En ese momento parecía no resultar necesaria la producción de propuestas pedagógicas para un estudiante adulto. Bueno, pero sin embargo, esto que mencionábamos de considerar la educación como un derecho que tienen todos los sujetos a lo largo de toda la vida, merece también suponer nuevas finalidades, nuevos compromisos, agentes formativos, y sobre todo una forma diferente de comprender la modalidad y al sujeto pedagógico que asiste a nuestras escuelas. También, como bien es sabido, la Ley de Educación Nacional marca un antes y un después para la modalidad. Se comenzó a contemplar como una modalidad en sí misma destinada a garantizar la alfabetización, pero también el cumplimiento de la obligatoriedad escolar que marca esta ley. Y bueno, fue a partir de esta norma legal que se avanzó muchísimo a través de normativas federales, también provinciales, y ahí es como que comienza esta modalidad a considerarse como realmente una modalidad que restituye derechos. En la provincia de La Pampa siempre los objetivos fueron muy claros en cuanto a calidad, en cuanto a equidad, en cuanto a inclusión también. Pero también es cierto que pasamos por un periodo de reorganización muy significativo para la modalidad, estábamos muy fragmentados, digo, estábamos muy fragmentados porque hace años que pertenezco a la modalidad, he ido cambiando, como recién se mencionaba, diferentes roles y funciones, pero también fui parte de esta reorganización que pasamos, teníamos centros educativos donde funcionaba a nivel primario, otros centros educativos donde funcionaba el ciclo básico, y en otros edificios más alejados. Sonia, te muteaste. Llegaste a decir en otros edificios más alejados, y en otros edificios más alejados del radio urbano, radios accesibles para nuestros estudiantes, funcionaban los ciclos orientados. Esto, digamos, todos podemos imaginarnos lo que significa para el estudiante tener que trasladarse de un lugar a otro, por supuesto, en la mayoría de los casos, se hacía a nivel primario, a veces el ciclo básico, y rara vez el ciclo orientado. Bueno, producto de esta reorganización, que fue muy necesaria para la provincia, se crearon las unidades pedagógicas, es decir, que actualmente, ahora en un mismo edificio, funcionan tanto a nivel primario como secundario, pero además, hay un dato que no es menor, y es que se ubican en lugares estratégicos de las distintas ciudades o localidades de la provincia. Todas cuentan con nivel primario, nivel secundario, con la posibilidad para el nivel secundario de cursar no solo presencial, sino también a distancia. Actualmente, contamos con 24 escuelas cabeceras y 88 extensiones áuricas en toda la provincia. Hay más, porque en este momento estamos también en un periodo de creación de extensiones áuricas, y todas cuentan con los dos niveles obligatorios. Pasado este periodo de reorganización, que, como decía recién, fue muy beneficioso para todos, sobre todo para los estudiantes, se avanza en el fortalecimiento de la modalidad, centrando la atención sobre todo en la dimensión pedagógica, de manera tal que las propuestas estén pensadas en el estudiante adulto como sujeto pedagógico, como sujeto de derecho, y en ese sentido se plantean las líneas de las políticas educativas. Yo voy a ir contextualizando y compartiendo con ustedes algunas, y me parece importante comenzar definiéndonos que estas escuelas cabeceras que yo mencionaba recién, y que cuentan con los dos niveles obligatorios, que funcionan con la oferta presencial, pero también funcionan con la oferta a distancia. Esto es muy importante para la provincia porque la propuesta de educación a distancia ha tenido un gran impacto para todos los estudiantes que van trabajando desde su autonomía. Es donde mayor matrícula tenemos en el nivel secundario. Y este año se hizo la revalidación de la propuesta. Contamos, por supuesto, con un grupo de docentes específicamente designados que funcionan en forma paralela a la oferta presencial. Estos docentes tienen contacto permanente con los estudiantes de todas las extensiones áulicas. Estas extensiones áulicas son sedes donde hay docentes tutores que acompañan a los estudiantes y son un poco los mediadores entre el estudiante y los docentes que se encuentran en las escuelas cabeceras. Este año también y trabajando articuladamente con la dirección de tecnología de tecnologías educativas del Ministerio de Educación se han creado las aulas virtuales entonces a partir de ahora todos los estudiantes y los docentes tendrán una forma más de comunicarse y están creadas con un entorno muy interactivo muy dinámico de manera tal que la comunicación podrá ser sincrónica o asincrónica pero también nos da la tranquilidad que está desarrollada en un sistema provincial que es el voz por voz esto significa que no necesita el costo de datos móviles sino que con cualquier computadora o cualquier teléfono se puede bajar la aplicación y puede ser utilizada sin ningún inconveniente estamos comenzando con una prueba piloto y estimamos que ya para el segundo cuatrimestre todas las escuelas que tienen la oferta de educación a distancia van a estar utilizando esta plataforma aquí también se hará un trabajo de acompañamiento porque como sabemos no es fácil aprender a usar las aplicaciones aprender a usar las herramientas tecnológicas sobre todo pensando también en nuestros estudiantes que tienen por ahí tantas dificultades de acceso sin embargo cada extensión áulica cuenta con las herramientas para que este proceso sea no solo un proceso de desarrollo de capacidades sino también de competencias digitales bueno también es necesario mencionar la complejidad por supuesto que tuvimos que atravesar los escenarios del año 2020 esta etapa para la EPJA fue una etapa fue un año de grandes preocupaciones porque el agobio en general también impedía que nuestros estudiantes afectados por el contexto no pudieran sostener sus trayectorias postergaron sus estudios la matrícula decayó enormemente en la propuesta presencial no en la propuesta de educación a distancia porque la dinámica en sí de la propuesta de educación a distancia es diferente lo que se complejizó y no se pudo sostener fue esa presencialidad virtualizada que realmente fue muy complejo para todos por supuesto para nuestros estudiantes también más allá de que los docentes creaban grupos de whatsapp bueno utilizaban classroom las redes sociales también se imprimían cuadernillos enviaban propuestas impresas en general el vínculo fue escaso o nulo diría yo también el problema se presentaba con las personas que se habían inscrito en el nivel primario para poder iniciar este proceso que implica aprender a leer y a escribir bueno pensar utilizar distintas herramientas distintas estrategias para ello desde la dirección de adultos se se pensaron articulaciones y se llevaron a cabo articulaciones con los docentes que estaban en las distintas localidades se realizaron acuerdos con radio nacional y entonces estableciendo un circuito de comunicación y de envío de propuestas llegaban por un lado los cuadernillos se contactaba algún familiar del estudiante o de la estudiante y a través de radio nacional se hacía el acompañamiento a través de programas radiales que bueno se emitían dos veces por semana y que los estudiantes esperaban realmente con mucha alegría ese día para poder escuchar a la docente que no la conocían una persona que les hablaba a la distancia y les estaba orientando respecto de esos cuadernillos fue una experiencia muy significativa muy interesante con logros muy importantes también para los docentes y los estudiantes bueno así terminamos el año 2020 que seguramente es un año que no olvidaremos y comenzamos el 2021 cuando la la realidad el contexto por momentos estaba un poquito mejor sin embargo se seguían presentando los desafíos la intención era que todos los estudiantes pudieran volver a vincularse y poder sostener esa matrícula que tenemos que favorecer su titulación y su certificación en el nivel primario y en el nivel secundario cada estudiante debe volver a la escuela y debe encontrar todas las herramientas para poder terminar sus estudios por eso es que también este año 2022 la provincia va a utilizar todas las estrategias para poder fortalecer esas trayectorias y favorecer esta titulación o certificación se destinan todos los recursos necesarios y también con este objetivo se implementan planes y programas nacionales como es por ejemplo el volver a la escuela o plan fines que tienen este objetivo de sostener la trayectoria primero vincular o revincular y posteriormente sostener las trayectorias y favorecer las titulaciones o certificaciones en este último tiempo también es cierto que se visibilizó con gran intensidad la obligatoriedad de los niveles en tanto que para los ingresos laborales o los ascensos o para seguir estudios superiores se necesita el título o el certificado en este sentido en la provincia se hizo un trabajo muy intenso a nivel territorial se trabajó haciendo por ejemplo convenios con las municipalidades para que los empleados puedan terminar sus estudios se llegó a distintos organismos distintas instituciones como pueden ser por ejemplo los hospitales las comisarías también se trabajó con el colectivo trans con migrantes senegaleses con la federación de bomberos con mujeres víctimas de violencia en fin el trabajo en territorio ha sido inmenso y en este momento estamos con una matrícula que asciende casi a los 9.500 estudiantes que para lo que es nuestra provincia y la modalidad realmente es importante mayoritariamente los estudiantes que ingresan son aquellos que tienen EGB3 y nunca pudieron cursar el polimodal es la gran mayoría de nuestra población escolarizada también este año trabajando con en forma articulada con la dirección general de transversalidad de la educación inclusiva vamos a incluir 120 estudiantes adultos con discapacidad y también están ya todos los recursos necesarios para poder dar respuesta como corresponde también en línea con la con este fortalecimiento de la dimensión pedagógica que yo hago tanto hincapié se acompaña a las y a los estudiantes también pero también hay que pensar en la formación docente continua y un poco lo conversábamos con Florencia al inicio como sabemos el enfoque del aprendizaje en la modalidad se basa en el desarrollo de capacidades a través de situaciones problemáticas por proyectos con propuestas areales o modulares y si se planifica la enseñanza en este sentido la evaluación también debe ser un proceso acorde o concordante con este proceso que pueda ir dando cuenta del avance de este desarrollo por eso es importante que cada docente que ingresa a trabajar a la modalidad conozca las especificidades fundamentalmente por supuesto las características de nuestros estudiantes de nuestro sujeto este estudiante adulto que tiene familia que tiene compromisos sociales que tiene compromisos laborales y también las especificidades de la modalidad como la que acabo de mencionar recién en cuanto al enfoque del aprendizaje pero también en la flexibilidad que tienen para cursar los estudiantes solo los módulos que adeudan o también reconocer las trayectorias previas independientemente del plan de estudio con el que hayan cursado es decir la estructura curricular también en fin todas estas especificidades que aquel docente que no conoce ingresa por primera vez a trabajar en la modalidad realmente se encuentra un tanto sorprendido por decir de alguna manera y como dicen siempre es un volver a empezar para esto para acompañar a los docentes en la provincia de la Pampa se dicta desde el año 2018 la especialización en educación de jóvenes y adultos es un trayecto de fortalecimiento que se lleva a cabo se ha pensado planeado y planificado con la dirección general de educación superior y se implementa a través de los institutos superiores de formación docente realmente son experiencias muy significativas son espacios muy enriquecedores se elaboran en forma conjunta las propuestas es decir la dirección de adultos participa activamente en la elaboración y al finalizar cada seminario hacemos una evaluación conjunta para tratar también de recuperar las voces de los docentes y bueno esto nos brinda mayores herramientas a nosotros también a los docentes que ingresan a la modalidad el año pasado tuvimos una modificación en la propuesta y se contempló la posibilidad de que los docentes pudieran realizar las prácticas también en las escuelas para jóvenes y adultos esto fue por supuesto se convirtió también en un gran desafío porque a veces el contexto no permitía que ingresaran a las escuelas bueno pero lo pudimos sortear perfectamente en las oportunidades que se pudo se ingresó y en aquellas que no los estudiantes elaboraron propuestas que fueron después compartidas con la dirección de nivel superior y la dirección de la modalidad bueno hay tanto para contar de la modalidad y yo lo hago con tanta pasión que a veces es difícil en poco tiempo sintetizar todo lo que estamos haciendo pero también pensando en la dimensión pedagógica y pensando en propuestas pertinentes para los jóvenes y para los adultos hay una fuerte intención de sostener y profundizar la institucionalización de la ESI en las escuelas para jóvenes y adultos en todas las escuelas tiene que ser abordada y bueno siempre hubo también como un mito que con una visión recortada de lo que es la educación sexual integral que el estudiante adulto ya sabe o que no necesita esto justamente con una mirada un poco escindida de lo que es la realidad y con las diferentes formas que tiene educación sexual integral para ser abordada es por eso que este año hay una fuerte intención de que en cada proyecto educativo de las instituciones queden plasmadas las acciones que se desarrollarán a lo largo de todo el año pero también se comienza desde la dirección de adultos una articulación con la dirección de la dirección general de nivel primario y la dirección general de nivel inicial para que la educación sexual integral también sea pensada y articulada con y hacia la familia en esta necesidad de integralidad que es necesaria en la educación sexual por supuesto también se hace un acompañamiento hay documentos que ha elaborado el ministerio de educación en cuanto a guías de orientación que se trabaja en todos los niveles y este año la incluimos en la modalidad también bueno un poco hasta aquí he mencionado sobre la importancia de vincular revincular a los estudiantes de pensar fuertemente en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad pensar también propuestas significativas para los estudiantes y pensar también en la formación docente continua sin embargo hay un ámbito de concreción de la enseñanza que tiene que ver con las prácticas áulicas y todo esto que mencionábamos recién el docente el estudiante las propuestas pedagógicas necesariamente deben ser pensadas y planificadas en forma conjunta hace falta un espacio y un tiempo de reflexión de análisis entre colegas de pensar propuestas atinadas y esto también lo quería mencionar porque en la provincia de la Pampa la modalidad de EPJA tiene un espacio institucional destinado justamente a este trabajo netamente pedagógico quiere decir que todos los docentes que toman cargos u horas en la modalidad tienen incluido este espacio institucional es decir es un espacio pago como el espacio frente a alumnos en esos espacios institucionales que de acuerdo a la dinámica institucional generalmente son cada 15 días se reúnen todos los docentes de la institución por niveles y en ese lugar se encuentran con una agenda elaborada por el asesor pedagógico o el responsable pedagógico que ha sido pensada en forma conjunta con el resto del equipo de gestión estos espacios como recién mencionaba son una fortaleza de la modalidad ya que es allí donde cada docente puede realizar acuerdos con sus colegas elaborar propuestas que resulten significativas para los estudiantes teniendo en cuenta su contexto su realidad cotidiana y este trabajo en equipo es sumamente necesario para que las propuestas pedagógicas sean justamente las más convenientes para los estudiantes este año también y en virtud de algunas necesidades detectadas de voces que surgen de docentes hay una intención fuerte de revalorizar o de resignificar este espacio que realmente es una fortaleza para la modalidad que a veces se encuentra un tanto desdibujado así que este año los equipos de acompañamiento tanto de la dirección de adultos como de las coordinaciones de áreas estarán abocados y acompañando en forma directa en cada una de las horas institucionales de todas las escuelas de la modalidad por supuesto a pesar de que se intenta pensar en una propuesta más integral más significativa sabemos que nos falta mucho camino por recorrer en función de esa integralidad que tanto pretendemos y por eso es que el trabajo en estos espacios tiene que ser planificado y tienen que surgir con líneas claras desprendidas de las políticas educativas del Ministerio de Educación también es importante mencionar hay una línea que para nosotros es una continuidad del año 2021 y está relacionada con el diseño curricular del nivel secundario en la provincia el nivel primario tiene su currículum su diseño desde el año 2017 y teníamos una deuda pendiente con el nivel secundario en mayo del año pasado se inició el recorrido estuvimos en una etapa de recuperación de la normativa nacional de la normativa provincial y bueno este año nos queda como desafío las otras etapas que implica un diseño no las fases de consulta de escritura de reescritura del diseño porque en definitiva la voz de los docentes y de los estudiantes tiene que estar plasmada en ese documento que nos orienta y nos guía aunque no prescriptivamente pero sí que tengamos un marco de referencia todas las escuelas independientemente del criterio de cada una no es cierto y ya como para ir cerrando no quiero dejar de mencionar que en la provincia de la pampa las escuelas en contextos de privación de libertad como bien mencionaba Florencia se encuentran bajo la órbita de esta dirección nosotros tenemos dos escuelas en contextos de privación de libertad una de ellas la escuela para adultos 15 que está ubicada en la unidad penal número 4 bueno por supuesto allí se articula con las autoridades del servicio penitenciario federal por otro lado tenemos la escuela para adultos 16 que están ubicadas en la unidad penal 13 y en la unidad penal 30 la unidad 13 es la cárcel de mujeres y también incluye comisarías y alcaidías de toda la provincia estas dos escuelas representan un alto número de nuestra matrícula ambas son unidades pedagógicas es decir que tienen tanto nivel primario como secundario y esto también favorece el cursado de los estudiantes por supuesto y de más está decir que todas las estrategias herramientas y recursos que tiene el ministerio de educación de la provincia es para todas las escuelas independientemente de los niveles y las modalidades quiere decir que las escuelas de contexto de encierro tienen los mismos recursos que tienen las demás escuelas con docentes con partidas presupuestarias etc bueno a lo mejor fui muy rápido he querido compartir mucha información con ustedes estoy a disposición si quieren consultar si hay alguna inquietud bárbaro Sonia gracias gracias no fuiste muy rápido creo que nos deben quedar varias preguntas podemos abrir nuestros micrófonos o levantar la mano digo porque como somos pocas y pocos me parece que no hace falta preguntar por el chat acá María Belén estaba pidiendo y yo también me lo anoté el nombre de la aplicación cuando vos hablaste de la educación a distancia te referiste a que ustedes estaban probando o ya implementando este año una aplicación yo anoté voz por voz pero no sé si es voz de voz o de la voz o hay un juego ahí con las palabras voz con Z por voz con S en realidad es un sistema que lo usa todo el Ministerio de Educación que si cuenta con una aplicación que se puede descargar en el teléfono también me acompaña en este momento Sandra Galvez que es la coordinadora de políticas educativas del Ministerio de Educación de la Pampa así que también puede expresar con claridad lo que la utilización que le damos al sistema voz por voz buenas tardes buenas tardes a todas y a todos nada la verdad que ha sido muy clara Sonia pero bueno venimos desarrollando sistemas dentro de la provincia que como bien dice nuestra subsecretaria es creación propia y que se va adaptando a las necesidades de la propia provincia con respecto al registro de la continuidad pedagógica de los chicos por ejemplo durante el periodo chicos, jóvenes niños, niñas durante el periodo de ASPO por ejemplo ojalá no tengamos que volver a pasar por una situación así nuevamente pero la verdad que eso que se generó durante el periodo de pandemia ya lo estamos recuperando para cada vez una mejor organización tener una nominalización y un seguimiento de los chicos muy pormenorizado con respecto a su asistencia a cuál es la situación de vinculación que van teniendo para poder detectar tempranamente la necesidad de más apoyos de poder acompañar esas trayectorias inclusive en la modalidad épica que ahora digo por suerte puede comprenderse que todos los estudiantes necesitan de ese acompañamiento más allá de la modalidad en la que se encuentren entonces es para nosotros ya como prácticamente está incorporado en nuestro universo de pensamientos de agarrar el teléfono de cuando es necesario que los equipos de apoyo a la inclusión vayan hasta algún domicilio para poder ver cuál es la situación si necesitan ayuda si hay que hacer alguna adaptación digamos algún acuerdo con el estudiante para recibir propuesta en papel para poder sostener la continuidad pedagógica si es que no tuviera conectividad digamos pero lo importante es que no se desvincule ¿no? Eso es como lo que tenemos como muy presente porque de verdad que nos atravesó de una manera tremenda la situación de aislamiento y se fueron generando entonces todas las estrategias para poder lograr esa revinculación y lograr la continuidad pedagógica con todos los estudiantes así que bueno es el sistema que estaban preguntando es el sistema voz por voz es el registro de la asistencia de la trazabilidad pero también se vincula con un módulo de vinculación pedagógica donde cada fin de trimestre auxiliares docentes o maestros de ciclo en el caso de primaria está todavía en fase de implementación en nivel inicial y en nivel primario está en modo de prueba en algunas escuelas pero si ya va a avanzar el secundario completamente está implementado y la verdad que nos permite tener rápidamente información una nueva forma de tener datos no solo desde el nivel central pero también desde la propia escuela porque hay reportes para la escuela para que pueda poder hacer una visualización rápida de cuál es la situación del estudiantado con respecto a la vinculación pedagógica digo vinculación pedagógica porque en momentos de asco justamente por ahí lo que se sostiene es el contacto y no la presencialidad física dentro de la escuela pero sí la participación en las actividades enseñadas así que bueno básicamente apunta a eso y creemos que cada vez se están haciendo más desarrollos en ese sentido así que bueno gracias Sandra es más bien una es más bien digamos es más bien el modelo de un sistema de aula virtual o más orientado hacia la gestión no no es un aula virtual si bien se desarrollan también aulas virtuales la pandemia también provocó eso digamos que todos los docentes con sus estudiantes su gran mayoría lo tuvieron como una herramienta de posición no todos lo han desarrollado pero los que han necesitado y donde ha habido conectividad más asegurada y donde se puede contar con los elementos tecnológicos fue una herramienta más para sostener el sistema vos propós es una aplicación que tiene digamos básicamente un ingreso que tiene que ver con con las asistencias ahora que estamos en presencialidad plena en La Pampa con las asistencias pero también un ítem que tiene que ver con se han creado seis categorías esto en articulación con el equipo de Nación del Ministerio Nacional seis categorías para identificar en qué estado de vinculación pedagógica se encuentran los estudiantes y se cruzan datos de asistencia también con el tema de participación en las actividades de aprendizaje presencialidad física cuando hay presencialidad plena y se puede que asume sus particularidades obviamente en el caso de EPCA pero bueno es básicamente una aplicación con botones y que uno ingresa por ejemplo está estipulado que sea el docente de AUGRE por ejemplo con su propio celular pueda descargarse la aplicación y cargar la asistencia del estudiante cuando ingresa a la escuela y antes de que termine por ejemplo el mediodía se hace el cierre de lo que es el turno mañana y así de cada uno de los turnos entonces ahí se puede reflejar por ejemplo cuando se han retirado a la institución bueno eso por un lado por la parte de asistente y en el módulo de vinculación pedagógica que ese sí ya está como más digamos orientado también a la gestión básicamente la situación de aspo nos puso ahí frente a ese desarrollo la necesidad de ese desarrollo para ver qué chicos no se estaban vinculando qué niños qué niñas qué adultos no se estaban vinculando entonces rápidamente uno puede tirar un reporte y ver hacia dónde tiene que dirigir los equipos o quién de la escuela puede llamar por teléfono para ver qué está pasando cómo podemos acercarle las actividades o alguna explicación que destrabe el aprendizaje y que pueda continuar digamos esto creo que lo mejor que nos trajo la pandemia fue eso la preocupación por qué estaba pasando en casa y cómo podíamos acompañar desde la escuela cuando nos acomodamos hacia las cuestiones más iniciales de poder profundizar eso y creo que es lo más rico que nos llevamos para el futuro también descontracturó un poco esa parte que parecía que eran como ámbitos muy separados y la verdad que fue clave el papel de las familias como mediadoras de las propuestas en esos periodos especialmente y hoy es una herramienta que enriquece enormemente las posibilidades de trabajar de poder ver cómo están los chicos y chicas con respecto a la enseñanza a su vinculación entonces bueno para nosotros es una herramienta cada vez más valiosa y vamos exigiendo cada vez un desarrollo la dirección de tecnologías para la gestión educativa a veces ya dice bueno a ver espérenme hay mucho hay mucho desarrollo que se ha hecho en sistemas inclusive las declaraciones juradas del personal docente este año de a poco también comienza esa implementación a presentarse online digo a lo mejor en otros lugares ya estaba pero para nosotros era algo muy deseado también que se pueda hacer así que bueno cada vez vamos avanzando un poquito más en esos desarrollos y Erhan está ajeno a ese desarrollo provincial por suerte qué bueno no sé Rodolfo María Belén María Angélica Gabriel si quieren hacer algún comentario alguna pregunta hola qué tal buenas tardes a todos y todas qué tal Florencia Sandra Sonia bueno Sonia aprovecho para para comunicarte que bueno que ha sido muy clara en toda tu exposición nosotros con María Angélica Muzlaris integramos el equipo técnico del área de mediación escolar obviamente como una actividad transversal nos mostramos muy interesados en poder participar en la charla yo particularmente soy uno de esos docentes que acaba de ingresar a la modalidad de adultos en mi rol de auxiliar docente en el colegio Aquiles Regasol y Sonia es más en un ratito me voy a trabajar así que nada muy animado la verdad de mis experiencias como docente es algo totalmente distinto he podido de a poquito con todo el equipo de trabajo ir tomando conocimiento de cómo es toda la dinámica institucional y cómo es la atención de los alumnos las particularidades y demás de cada uno prestando mucha atención en las necesidades de cada uno para poder acompañarlos adecuadamente así que la verdad bueno nada agradecido de poder participar en la charla y bueno vuelvo a insistir Sonia muy clara en toda tu explicación les mando un saludo muchas gracias tiene mucho trabajo porque es una escuela que tiene muchos estudiantes tiene las dos ofertas así que tiene mucho trabajo Rodolfo yo te quería preguntar Sonia porque o sea me interesa el tema también del armado el más organizativo es interesante vos planteaste una transición desde las escuelas que tenían la primaria EGB III por otro lado el ciclo orientado en otro lado a una concepción de escuelas cabeceras que de alguna manera no solo unifican si entendí bien y si no vale para aclarar no solo gestionan esa misma institución los dos niveles educativos sino que además también ofrecen en relación con el nivel secundario lo mencionaste tal vez en el nivel primero también haya ofertas en otra modalidad que no es la presencial como por ejemplo esta oferta a distancia o por ahí gestiona esa misma escuela cabecera un fines o un volver a la escuela o alguna otra de esas variantes es decir en una misma institución tenés dos niveles programas programas propios o modalidades digamos formato de trabajo distintos al presencial habitual escolar y además por ahí eventualmente algún plan nacional la pregunta que te hago es cómo ves cómo viste ese proceso y cómo vas viendo el proceso de articulación en una misma institución de esa variedad porque en general o sea por ejemplo la articulación entre el nivel primario y el secundario de la modalidad es todo un tema ahí hay todo un nudo y en una misma institución pero con diversidad de puestos de trabajo porque una cosa es ser maestra o maestro otra es ser profesor o profesora quería preguntarte cómo ves los avances las complejidades por dónde le están trabajando bien es así como vos decís en una misma institución tenés los dos niveles salvo aquellos colegios secundarios que eran los ex polimodal que quedaron como colegios secundarios que hay muy poquitos cinco en toda la provincia el resto son todas unidades pedagógicas es cierto articular entre el nivel primario y secundario es complejo es muy difícil que el estudiante de nivel primario continúe o avance hacia el nivel secundario sin embargo con la creación de las unidades pedagógicas esto se vio favorecido el estudiante de primaria se anima se da cuenta que digamos es pasar a otro aula por ejemplo que está en forma contigua al que tenía es decir están como más familiarizados entonces lo toman con naturalidad ¿qué sucede con los planes y programas que mencionás? en la provincia de La Pampa el plan fines tiene el trayecto primaria y secundaria pero no el trayecto deudores entonces se implementa el plan fines para nosotros es el tutor que acompaña fortalece y sostiene la trayectoria por eso es tan importante para nosotros el tutor de fines porque en definitiva la inscripción de los estudiantes quizás no es el problema el problema es sostener la trayectoria y que puedan titular o certificar para nosotros plan fines cumple esa función es decir los tutores de fines cumplen esa función por otro lado también el volver a la escuela está orientado en este sentido es decir todas las herramientas y estrategias que vamos a utilizar tienen que estar destinadas a vincular revincular sostener y fortalecer las trayectorias ese es el desafío que tenemos por eso es que se organizan cada uno tiene su rol tiene su función y conviven perfectamente en las instituciones y si el espacio institucional o la hora institucional es un muy buen momento de encuentro donde todos los agentes educativos independientemente del rol o la función se encuentran entonces allí se puede armar perfectamente la articulación ya que estamos una preguntita sobre la hora institucional es con suspensión de clases o afuera del horario de trabajo es si bien está dentro del horario del docente es con suspensión de clase es decir ya el docente cada institución tiene destinados 80 minutos acomoda por supuesto sus horarios para no dejar vacancia en los estudiantes acomoda los horarios de manera tal que hay un momento en que cada 15 días esos 80 minutos no hay estudiantes es bastante tiempo es tiempo o sea que las instituciones que manifiestan respecto de esa vos dijiste igual otra cosa después de explicar que la existencia de estas jornadas o de estos espacios manifestaste que costaba llenarlos de contenido ¿no? algo dijiste en relación con que asesores pedagógicos o coordinadores de las áreas estaban proponiendo tener una participación un poco más activa o en la organización de estos tiempos de trabajo colectivo ¿cómo resultó? porque hay muchas experiencias en el país de jornadas institucionales y hay buenos y malos registros en nuestro caso hay algunas situaciones puntuales yo lo que decía es decir no es que hay que llenarlos de contenidos lo que sí es necesario es organizar una agenda de trabajo que esté en línea con las políticas educativas del Ministerio de Educación de la dirección en este caso si estamos hablando de fortalecer la dimensión pedagógica de la planificación que tiene que estar pensada en forma modular areal por proyectos por situaciones problemáticas la agenda de trabajo debe concordar con estas líneas digamos no no debe quedar a criterio de la institución totalmente si por supuesto hay necesidades que son contempladas y de hecho suceden pero también la obra institucional tiene que tener una agenda organizada en función de estas líneas y es ahí donde yo veía o habíamos detectado las debilidades por eso es que la intención es fortalecer esas agendas hacia propuestas pedagógicas que correspondan ahora entiendo no sé María Angélica María Belén Gabriel si quieren formular alguna pregunta yo tengo varias pero no quiero hegemonizar la palabra así que o hacer algún comentario respecto de la presentación respecto de sus experiencias en la modalidad bueno entonces sigo yo perdón Sonia pero porque me parece que es reinteresante además recordemos que la que la presentación queda grabada entonces otras personas otras educadoras y educadoras del país la van a levantar gente que trabaja en la modalidad y me parece que es interesante que se despliegue toda esta complejidad y toda esta experiencia de política educativa lo más posible yo te quería preguntar sobre sobre cómo están conformadas las plantas orgánico funcionales de esas instituciones porque vi que fuiste nombrando un montón de figuras pedagógicas que en general en las escuelas de jóvenes y adultos y en los CENS mayormente las provincias no cuentan con esas figuras por eso te quería preguntar cómo qué otras figuras aparte del docente a cargo de curso y el equipo directivo ustedes tenían en las instituciones bueno nosotros la verdad que para mí es un orgullo también decirlo la modalidad cuenta con los mismos recursos que tienen el resto de las instituciones educativas del ministerio dependiente del ministerio es decir las unidades pedagógicas tienen los equipos de gestión conformados por el director o directora secretario o secretaria auxiliar de secretaría y el asesor pedagógico o el responsable pedagógico de sede después cada cada módulo está a cargo de un docente es decir que si vos mirás la planta orgánica funcional seguramente te encontrás con el profesor de matemática 1, 2, 3, 4 y así con todos los espacios sin embargo digamos la intención es que la propuesta áulica sea diferente o sea sin modificar puestos de trabajo la propuesta que llega al estudiante sea diferente después también por ejemplo los tutores de fines cuando se designan pasan a formar parte de la planta de la institución que eso también es importante decirlo porque nuestra provincia se designa todo por el tribunal o sea que digamos cada uno forma parte de la planta orgánica funcional de la institución en la que fue designado o la que decidió tomar el cargo así que son muy numerosas las plantas orgánicas y realmente es necesario el trabajo en equipo articuladamente y por eso son tan necesarios también estos espacios o estas horas institucionales de manera tal que todos los actores tengan un momento de encuentro para poder coordinar las tareas pero sobre todo las propuestas pedagógicas claro vos haces mucho hincapié en la dimensión pedagógica en el trabajo aúlico y pedagógica institucional te quería preguntar Sonia con la experiencia que ustedes hicieron y vienen haciendo de la capacitación encuentros con docentes vos planteabas algo reinteresante recoger hacia el final de los seminarios las voces de las y los docentes de jóvenes y adultos ¿en dónde pensás que están como las mayores potencialidades y las mayores dificultades a la hora de cambiar la enseñanza en la educación de jóvenes y adultos orientada hacia estas propuestas curriculares que plantean algunas cuestiones exigentes para resolver didácticamente Yo creo que hay muchas fortalezas por un lado el deseo las ganas y la visibilización de la necesidad del cambio si nosotros hace años que venimos militando en la modalidad estas propuestas diferentes pero también es cierto que hemos encontrado muchas resistencias y son los grandes desafíos que tenemos ¿dónde están? justamente en esa formación no hablo en general digo no vamos a generalizar pero sí es mayoritariamente la población a la que me voy a referir esa formación tan disciplinar y tan arraigada que tenemos todos los los docentes porque digo bueno por ahí yo he incursionado en otras áreas un poco más de las sociales pero pero sí digamos con el recorrido que tengo en la modalidad sé que nos cuesta desprendernos de esa formación disciplinar nos parece que si vamos a elaborar una propuesta con otro colega donde intervienen varias disciplinas voy a perder un poco mi autonomía o voy a perder mi expertiz sin embargo lo que tenemos que hacer es comprender que es todo lo contrario porque cuanto más experto soy en mi disciplina mejor voy a poder aportar a estas propuestas integrales o más modulares que son las que se pretenden en general ¿no es cierto? Así que por eso también es que yo menciono la necesidad de trabajar en las zonas institucionales en este sentido porque como bien mencionas vos hay debilidades y están detectadas en ese sentido digamos y en cuanto a la y en cuanto a la percepción y las formas de representarse a los sujetos de la educación de jóvenes y adultos a los sectores populares a los jóvenes vulnerables porque a ver nosotros en la modalidad ya es como una frase de perogrullo recuperar los saberes de los estudiantes ahora a veces esa especie de declaración de principios no se condice con las formas como a veces como docentes pensamos a esos sujetos que tenemos frente a nosotros ¿no? entonces digo ¿cómo ves que se da al interior de la modalidad en la provincia la percepción de los sujetos de los jóvenes que en general son jóvenes mayoritariamente como en todo el país creo ¿cómo es el vínculo? no tan jóvenes no tan jóvenes digo nosotros tenemos apenas el 8% de estudiantes entre 18 y 20 años o 22 años el resto de la población tiene que ver con otras edades por eso digo que por ahí digamos es importante yo soy muy fanática de los números también y de las estadísticas y de los promedios y demás por eso es que que conozco digo el promedio de edades en la provincia los docentes digamos conocen el estudiante sienten la empatía pero el problema es poder plasmar en una propuesta única algo que esté acorde a las necesidades del estudiante yo creo que tenemos que sentarnos ponernos en situación y ver de qué manera entre todos podemos elaborar una propuesta ahí está la debilidad y eso también es lo que trabajamos con el instituto de formación docente y este año se abre una nueva cohorte y por supuesto las propuestas siempre son revisadas y justamente por ahí uno de los de los ajustes que hay que hacer tiene que ver con esto que te acabo de decir y ustedes en esa corte fueron relevando propuestas pedagógico didácticas que las y los docentes planteaban porque eso es reinteresante no porque sean transferibles sino porque ahí en la base en las aulas de la modalidad hay un conocimiento que a veces queda sin codificar o sea queda como a la interna de la institución no esas propuestas que elaboran los docentes son enviadas a la dirección de adultos por eso es que vamos haciendo evaluaciones digamos en forma conjunta a medida que van terminando los seminarios también nos sirvió a nosotros de herramienta es un insumo para darnos cuenta de lo que está sucediendo y que yo acabo de poner en palabras recién es decir ¿dónde están las debilidades? uno de los insumos que tomamos fue ese y después el otro insumo que para nosotros es muy importante es lo que se recolecta o se recopila en territorio nosotros andamos mucho visitamos escuelas extensiones sáulicas conversamos con los estudiantes con los docentes bueno y eso también reafirma esto que yo te decía de la imposibilidad de poder plasmar en una propuesta algo que sé que lo tengo que hacer pero no sé cómo bueno yo tengo 20 preguntas pero no sería pertinente que la formule en este momento porque me parece que por ahí ya podemos ir cerrando en realidad en realidad me quedaba con una demanda de que ampliaras un poquito estas experiencias de trabajo en territorio con colectivos vulnerados o discriminados o con sus especificidades Sonia por ahí podés ampliar un poquito hablaste de los trans de la colectividad trans Sí bueno yo nombré algunas pero en realidad cómo cómo trabajamos nosotros las extensiones sáulicas que yo les mencionaba recién se abren o se crean en un horario y en un lugar que esté acordado con las distintas personas como pueden ser el colectivo trans mujeres víctimas de violencia es decir nosotros nos acercamos a un lugar equidistante o que esté próximo a sus domicilios y a partir de allí es decir solo por ejemplo solo para colectivo trans solo para senegalese solo para mujeres víctimas de violencia no son extensiones que se abren para toda la comunidad lo que sí nosotros hacemos es favorecer la ubicación y el horario es decir eso sí está previamente acordado entonces por eso por ahí uno lo menciona pero no es taxativamente digo son extensiones que se crean para todas las personas no sé María Belén Gabriel María Angélica si quieren acotar algo la verdad es que me parece que es muy interesante lo que ustedes están planteando como mucho desarrollo mucho para ver nosotros ahí fíjense que en el chat si quieren copiarlo está la página la página del ministerio para que puedan entrar y ahí se entra la página web al sitio de la educación al sitio de la modalidad de la dirección de la modalidad seguramente ustedes ahí tienen colgados algunos materiales Sonia muchas de las propuestas que han elaborado docentes en la especialización se encuentran en ese en ese sitio hay secuencias didácticas también hay un documento de modalidad de jóvenes y adultos que se editó el año pasado recopilando normativa nacional y provincial también respecto de todo esto que yo cuento de las horas institucionales de la flexibilidad ese documento también está allí y bueno hay material interesante para poder compartir así que está muy bien que tengan el enlace María Angélica vos querías decir algo sí qué tal buenas tardes a todas y a todos hola buenas tardes cómo estás Sonia muy bien bueno como Rolo decía soy del equipo del área de mediación escolar de la provincia de La Pampa y bueno nos conocemos acá con la disertante con Sandra y ando con problemas tecnológicos por eso estoy con el celular ahora porque se me está terminando la batería por eso estaba con la cámara apagada para que durara lo más posible no y a mí me gustaría consultarte Sonia si han tenido experiencias con con personas con discapacidad intelectual porque vos venís hablando del tema de inclusión y lo pasaste lo mencionaste y bueno me interesaba saber esto si en adultos han trabajado con con personas con discapacidades intelectuales sí estamos trabajando ya hace algunos años con con el director de transversalidad de la educación inclusiva tenemos estudiantes por supuesto incluidos en todas nuestras escuelas para adultos y este año tenemos la inclusión de más de 120 personas mayores con discapacidad que también van a formar parte de nuestra matrícula así que bueno justamente una de las extensiones áulicas que se crean tiene que ver con un horario acorde a las personas porque no pueden movilizarse en horario despertino nocturno así que esa extensión áulica se crea en el turno de la tarde justamente para favorecer la movilidad de las personas esto no quiere decir que sea solo para personas con discapacidad favorecemos el horario pero está abierta a todas las personas que quieran inscribirse muchas gracias Sonia mucho trabajo se realiza dentro de la EPJA he tenido el placer la alegría de trabajar en la modalidad y la verdad que las experiencias han sido muy enriquecedoras Bueno muchas gracias Bueno no sé si Gabriel o María Belén quieren decir algo si no podemos ir Gabriel Buenas tardes Primero felicitar la exposición fue muy clara Sonia soy de la provincia de Santa Fe hace día año trabajo en la modalidad de enseñanza para adultos y actualmente estoy cursando la licenciatura en la UNIPE que dirige la profesora Finnegan así que es muy interesante conocer la realidad de la Pampa hay algunas cosas que por ahí yo noto que tienen y que son muy puntos unos puntos fuertes que tal vez en Santa Fe no tenemos como por ejemplo este tiempo de encuentro entre los profesores nosotros no contamos con este con este espacio y tiempo creo que es un punto fuerte que tienen ustedes en cuanto a la organización y me pareció interesante el tema de la unidad pedagógica que poseen en la Pampa que tampoco en Santa Fe tenemos esa experiencia así que agradecerte y bueno es cierto que fue muy enriquecedor conocer la experiencia de la provincia de la Pampa Muchas gracias Gabriel Bueno Sonia y María Belén María Angélica Sandra les parece podemos ir cerrando Sonia te agradecemos muchísimo muchísimo tu aporte la verdad es que la provincia claramente está desarrollando está desplegando una serie de estrategias interesantes para entrar en diálogo con las propuestas de otras provincias nada acá es transferible de una provincia a otra pero se aprende mucho de lo que va resultando y de lo que se va y de lo que va resultando con más trabajo digamos así que bueno a todas y a todos muchas gracias por estar por este diálogo que tuvimos Sonia muchísimas gracias Sandra también muchas gracias por tu aporte y nos vamos despidiendo bueno muchísimas gracias y a todos la verdad que para mí hablar de la modalidad es hablar a corazón abierto porque todos los que trabajamos en la modalidad sabemos de qué se trata así que muchísimas gracias a ustedes también bien